ya y en el disco vas a poner tu nombre completo o no vas a poner tini siempre pongo si se me hace más más fácil ya estamos en vivo? no todavía no oh si ya yo veía y la veía muy concentrada y que soy bueno quiero darle la bienvenida a una argentina que está poniendo el nombre de su país muy en alto ella es tini esto es él y bueno le doy un aplauso ¿cómo estás? gusto saludarte bien muy contenta de estar acá llegamos ayer a texas y feliz feliz la primera vez acá en texas así que vi poquito no pude no pude ver mucho pero lo poco que vi me encantó muy contenta de estar acá abriendo mercados eeuu porque ya eres una celebridad allá en argentina ya tienes bastante tiempo trabajando en argentina y bueno estás mucho tiempo estás abriendo el mercado aquí en los estados unidos ahora me encantaría me encantaría obviamente bueno poder traer música que la conozcan trabajo con hollywood records que es la compañía de acá de los ángeles así que feliz de que me estén abriendo las puertas acá en este país que tanto amo y que siempre me trataron tan bien oye platíquenos sobre esta canción que grabaste con nacho que buen padrino para poder tener esa introducción en este mercado en los estados unidos no solamente aquí sino que también en méxico y en españa también está sonando bastante así es bueno yo crecí con la música de nacho y siempre admiré todo lo que hizo te quiero más comparado a a todas las canciones de mi disco pasado y el disco pasado es completamente diferente el sonido el videoclip la estética todo lo que todo lo que propusimos es completamente diferente y fue un desafío muy grande para mí y la canción te quiero más porque porque la gente no había escuchado jamás hacer una cosa así tiene ese sonido bien latino con un poco el sol urbano y es completamente diferente a lo que yo venía haciendo y me anime hacerlo porque es es algo que llevo en la sangre y que siempre me gustó hacer para poder bailar es esa música que apenas la escuchas no importa lo que esté diciendo porque quizás hablas en inglés pero te queríamos que suceda con mi nueva canción y dije bueno que lo quiero hacer pero quiero hacerlo con alguien que lleve esta bandera de verdad y hace mucho tiempo y nacho tiene una carrera casi ya de 20 15 años haciendo música yo crecí con su música y para mí fue un honor haberlo tenido en mi canción y que él haya hecho lo que hizo que le dio algo como súper mágico y especial al tema se conocen ya de hace tiempo este nacho y tú cómo fue el contacto cómo fue la propuesta bueno fácil yo haciendo la canción dije yo quiero cantar esta canción con alguien sí o sí me muero por cantarla con alguien nosotros dos somos de la misma discográfica entonces pensando en alguien dije nacho para mí es la mejor persona y tampoco me imaginé que iba a ser como si lo quiero hacer y la verdad es que él no lo dudó dijo me encanta la canción quiero hacerlo le dejamos su parte sus ocho compases cuatro compases se los dimos a él y él escribió todo su parte y nos encantó de hecho había escrito menos y nos gustó tanto que le dijimos te dejamos más tiempo y hace algo más así que lo alargamos un poco más a su parte y bueno y así quedó y nos conocimos por primera vez en persona grabando el videoclip en argentina wow y cómo fue saber platícame o sea se sentaron a escuchar la canción wow somos tú y yo cuando nos vimos y le agradecí con todo mi corazón y él me dijo me encanta hacer parte de este proyecto gracias a vos y yo le dije no gracias a vos y nadie se sentó están mis amigas mi familia probó el mate argentino wow familia y después fuimos a grabar y era como si nos conociéramos de toda la vida los directores todo no podían creer lo bien que estaba saliendo y los fluidos que estaban saliendo la verdad que fue muy muy lindo haber haber trabajado con él y haber aprendido de él y que él me haya abierto las puertas y me haya apoyado vista de ser artista joven sin tener un disco para mí fue muy importante su apoyo pero tienes una proyección increíble eres una niña de 20 años de edad vas a cumplir apenas 21 no vas a cumplir 21 en marzo en marzo cumples 21 años va a ser ya vas a tener que tomar tu primera cerveza aquí en los estados ya va a ser legal este pero una proyección increíble porque es una niña muy bonita además de que tienes una gran voz y vienes a rescatar como el pop o cómo te defines cuál cuál sería tu estilo en realidad creo que todas las personas van cambiando todos los días de su vida y me voy encontrando en diferentes estilos musicales todo el tiempo porque así soy yo me gusta escuchar de todo tipo y me gusta hacer de todo tipo no me gusta quedarme como la zona de confort de decir acá me siento cómoda y lo quiero hacer toda mi vida me gusta también esos artistas que van descubriendo diferentes sonidos amo amo a los artistas que se animan a cosas diferentes y creo que toda mi vida voy a ir sorprendiendo con diferentes sonidos es como que así me defino no me defino una persona igual desde a los 20 años a los 50 entonces claro por supuesto así que así me defino como como que yo me voy a ir sorprendiendo y también sorprendiendo a la gente y obviamente siempre guardando mi esencia sí claro pero bueno tienes una muy buena escuela en tu casa viene de familia de artistas mi papá está en la televisión y con artistas hace muchísimos años te diría como casi 40 años que trabaja en la tele y bueno si el trabajo conmigo me representa pero obviamente que si no hubiera dudas mi mejor escuela fue disney yo a ellos los conocí desde que tengo 13 años has hecho cosas en disney no que es pero trabajo desde que tengo 15 14 años en disney hicimos tres giras mundiales por por todas partes que no te puedes imaginar los lugares en los que tuvimos tres temporadas de televisión entonces todo eso cinco años sin parar de trabajar me dio un oficio que no se en ningún lugar en una escuela y la preparación increíble también creíble lugares países culturas escenarios y también tuve la posibilidad de hacer una película entonces todo eso hacer mi primer disco el año pasado acá en los ángeles y ahora estoy grabando mi nuevo disco todos los días aprendo y cosas nuevas y bueno estamos platicando de este de este nuevo sencillo de parte de chini se llama te quiero más es la canción que canta junto con nacho que ya está a la venta ya está en todas las plataformas digitales correcto y en las plataformas digitales en youtube está el videoclip que ya llegó hace un mes lo lanzamos y ya tiene como 30 millones de visitas yo no lo puedo creer no claro pero de verdad todos los días agradezco por lo que está sucediendo con la canción que tenía viste como esa pizquita de miedo a decir esto es completamente diferente lo que venía haciendo y la verdad que la gente lo recibió con los brazos abiertos porque hay talento en gracias porque hay talento sí porque no decirlo porque hay talento de parte de ti entonces yo creo que es esto solamente es el el inicio de todo lo que viene imagínate todo lo que va a venir ya próximamente te vamos a mirar en los latin grammy no solamente van a cantar tu canción porque ayer estamos platicando acá por el aire que ayer ayer nacho cantó cantó tu canción le mandamos un beso que me encantó lo que hicieron si en los latin grammy próximamente te vamos a mirar desfilar en en las diferentes también carpetas de de este premios lo nuestro de premios juventud y bueno grábense muy bien su cara porque esta niña va a ser por todas partes este tini hoy increíble hoy de quién heredas el gusto por la música de quién heredó no sé si nada más se nació yo sí nací así mi papá es una persona súper artística y a mi hermano le encanta la música y a mi mamá también pero bueno no hay nadie en la familia que digas es cantante o es bailarina nací siempre fui una nena con con una pasión interior muy fuerte sin sin poder negarla viste me pasaba a mí de chiquita tenía diez años y le decía a la le pedía a la maestra si podía tener una reunión con la directora a los diez años sí una niña de diez años pidiendo una reunión con la directora de la escuela le pedía y me daban el espacio y decía para para abrir en el acto de de san martín se gustaría abrir con una coreografía de patito feo que en su momento patito feo el programa súper conocido en argentina y me gustaría ser la coreógrafa de la de de que te decía directora yo creo que le causaba tanta ternura a la situación que me dejaba y el otro día me pasó un vídeo a mi mejor amiga del acto que hice la coreografía que pedí la reunión que la directora y siempre tuve como eso adentro de querer hacer y de los recreos me encantaba hacer coreografías y enseñarle a mis amigas y pero una siempre fue una pasión que estuvo dentro mío y bueno y no sé la vida como lo quieras llamar muy tempranamente hizo que mi sueño se haga realidad y bueno tenemos una pequeña introducción a este mercado de chini y es una artista de argentina de buenos aires argentina este el día de hoy nos está acompañando para conocer un poquitito más de parte de ti a quien tienes en tu playlist a todo el mundo o sea tengo desde amy winehouse hasta no sé cumbia argentina es como que me gusta todo me gusta el jazz me gusta el reggaeton me gusta el pop me gusta el rap me gusta todo cuál sería el dueto soñado si tú dijeras ahorita vamos a soñar en grande claro fue increíble lo que hizo con nacho verdad pero por qué no soñar en grande y no quiero decir que nacho no sea grande o sea ya es una meta que ya alcanzaste pero ahora sigue al siguiente reto yo sigue al siguiente sueño amo con todo mi corazón a bionce y lo digo todo el tiempo desde que tengo no sé 15 años es como que estoy obsesionada con ella y me encantaría me encanta mucho lo que está haciendo camila cabello súper talentosa hay unas artistas jóvenes impresionantes ahora en el mundo están creciendo son mendes me parece genial me parece increíble bruno mars los que ve hace poco acá en los ángeles y ya casi me muero de la de la emoción lo amo con todo mi corazón así que hay muchos artistas impresionantes oye platican brevemente lo que hiciste con david bisball también david bisball bueno va a tener en la argentina ahora dentro de poquito tuvimos la oportunidad de trabajar juntos para tadeo jones que es una película española y cantamos la canción todo es posible que es la selección principal de la película y la verdad es que fue increíble al tema la gente muere por ese tema tuve la posibilidad de cantarla en el teatro real con él que hizo su show ahí y nos conocimos y cantamos juntos y ahora vuelve para la argentina y también voy a estar con él cantando en el teatro en el teatro del estadio en una parque así que vamos a volver a reencontrarnos y muy felices lo más él es súper talentoso y también crecí con su música y es súper humilde muy trabajador la verdad que me encantó la conocida y que nos platicas del trabajo que hiciste con sebastián yatra también bueno esa mujer se está rozando con los grandes se tiene 22 años es un bebé es muy chico y está haciendo una carrera impresionante cada canción que se saca es un hit por todo el mundo y todo el mundo la canta y bueno cuando también tuve la oportunidad de cantar con él él viajó para los ángeles grabamos el videoclip juntos y después tuve la posibilidad de cantar con él ya no viene de que nos pare en vivo en el teatro baron rex que estuve haciendo mi show presentándolo a buenos aires y él viajó para estar conmigo así que feliz él es lo más y mi familia lo adora y se lleva re bien con todos mis amigos claro porque tenemos la misma edad bueno y ahora se platina hace un poquito sobre pepe pepe que se quedó en los ángeles que no pudo venir porque él él vive en los ángeles y estudia en los ángeles y bueno nada mira que lo abandoné un día he mirado absolutamente todo de ti ya ya mente de pepe también pepe lo más lo conocí él fue el protagonista de mi primer videoclip como sanista el galán y nos enamoramos haciendo el videoclip pepe pepe es su novio es tu novio ya se atrevió a decirte como fue como como fue que te dijo que me sabes a mí me encantaría muy especial para él que se convirtió en un lugar muy especial para mí que él ama profundamente con todo su corazón y justo era el atardecer y nada y me preguntaba y si quería ser la navia y respondiste o le diste un beso le dije que sí que quería bueno bueno oye tiri este nos ha encantado platicar contigo este grave es esta cara lo lo vuelvo a repetir esta 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 niña de veinte años veintiún años ya próximamente va a estar por todas partes aquí en los eeuu y la estaremos mirando en todos los grandes shows en la televisión y vas a hacer muchísimo ruido porque es una niña muy pero muy talentosa y ya muero porque escuches mi nueva disco no sabes cómo está quedando oye no lo vas a mandar obvio que sí voy a pero poder venir acá de vuelta a texas y por presentarse los va a ser una locura oye la invitación para que la gente descargue tu canción está disponible digitalmente en todas partes sí 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 bueno te quiero más un canción junto con nacho está disponible en todas las plataformas digitales y también puedo ver el videoclip en youtube y espero que la disfruten muchísimo y gracias a toda la gente que está mirando en este momento les mando un beso guiante y los quiero con todo el corazón ahí está tini esto es el de buenos aires argentina para el mundo vamos a quedarnos con ella tenemos dos segmentos más que hacer con ella este digitalmente que próximamente lo vamos a poner eso en las redes sociales pero bueno le queremos agradecer por este tiempo que nos has dado para 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 este programa gracias muy agradecido para ver las puertas gracias sin y esto es el aquí el latino gracias